Y del futuro, de algo futurístico, nos vamos ahora al pasado. Hubo una época, no tanto tiempo atrás, en que mujeres como Gabriela ni siquiera podían entrar a la facultad. Y para hablar sobre esto, trajimos a nuestro historiador estrella, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Vamos a hablar, pongan play, vamos a hablar de Cecilia Grierson. ¿Quién fue Cecilia Grierson? La primera médica argentina. Y esto es muy interesante, no solamente por el carácter de esta mujer que fue la primera médica, sino que también fue una gran docente argentina y una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres. Ella nació en Entre Ríos en 1859 y falleció un 10 de abril de 1934. Por eso la fecha es una buena excusa. Muy bien, perfecto. Hagamos como las biografías. Se crió en Entre Ríos, en el seno de una familia acomodada que la mandó a estudiar a la capital federal, a un colegio inglés. Pero de pronto su padre falleció, tuvo que volver y para solventar, en cierta forma, gastos del hogar. Y también por vocación, a los 14 años de edad, fundó una escuela rural. ¿14 años? 14 años. No tenía título, pero en esa época eso se alentaba porque no había muchas escuelas en la Argentina. ¿Y la hizo en Entre Ríos o acá en la capital? No, en su campo de Entre Ríos. Empezó a ganar dinero, porque esto lo pagaba el Estado, y luego llevó a su familia a la capital federal y se graduó como maestra hecha y derecha. Y escribió a una amiga. Nací para ser maestra. Ahora, le ocurrió una historia personal que modificó su vida, que fue que su mejor amiga padeció una larga enfermedad y falleció y dijo, yo voy a ser médica. Mira. ¿Se podía ser médico en la Argentina? Claro, sí. ¿Había médicas en la Argentina? No había. Era una época que ni siquiera podían votar las mujeres, por ejemplo, ¿no? Exacto, ni mucho menos. Ahora vamos a hablar de las cosas que decía Cecilia. Pero ella se presentó y lo que te hacían en la Facultad de Medicina básicamente era bullying. O sea, sos mujer, te decían, no, ni vengas para acá. Había un caso previo de una tal Cecilia Paso que había ganado un juicio que llegó hasta la Corte Suprema para poder estudiar en Medicina. No se lo permitían, pero no había un reglamento que dijera que no. No se lo permitían, pero ella hizo un juicio y después... Se lo tuvieron que permitir, pero esta mujer... Pero no terminó. No terminó. Claro. Porque tuvo un problema de salud. Y ella empezó y contra todos los comentarios, ella cuenta que en las aulas les decían cosas, chiflaban. Horrible. Pero siguió adelante y en seis años se graduó de médica. En 1889 podemos decir que fue la primer médica argentina. Y no se quedó ahí, porque luego hizo un estudio de doctorado y su tesis... Ah, recién vi la tesis. Sí, buscarla por ahí. Su tesis fue reconocida internacionalmente porque ella es una pionera en los estudios de obstetricia y de quinesiología. Ahí... Esta es la tapa de la tesis. Exactamente. Porque claro, ella era médica, pero aparte hizo un doctorado. Aparte hizo un doctorado. Ahora, las tramas no pararon ahí, porque si bien se graduó de médica, por ejemplo, ella obtuvo el título habilitante, también fue la primera en esto, para ser cirujana y jamás le permitió ser cirujana. Ah, hasta ahí llegó su logro. Por ser mujer, no se confiaba. Por ser mujer. Qué increíble. Es como mucho para una mujer. O era, ¿no? Decían eso. Por otro lado, también apareció un concurso para la cátedra de obstetricia, para que las parteras que lo hacían por la vieja usanza puedan capacitarse. Se presentó al concurso, compitió con un hombre y como al hombre lo pasó por encima, lo que hicieron fue declarar desierto el concurso. Esto fue uno de los mayores dolores de ella. ¿Esto en qué año, más o menos? Esto estamos hablando de 1890. Ah, sí lo he dicho. Ahora, paralelamente a esto, la adoptan dos personajes muy reconocidos, que le dan un impulso. Juan B. Justo y Ramos Mejía. Ellos decían que la Facultad de Medicina es demasiado teórica y no tenía prácticas. Y entonces formaron el círculo médico. Y ahí apareció ella, trabajando con ellos, y fundó la escuela de enfermería, la primera escuela de enfermería de América Latina. Ah, qué barba. De una mujer. A la que conocemos poco, ¿no? Salvo que hay unas calles, algún monumento, pero no hay mucho sobre ella. Entonces, su carrera docente como maestra de enfermería y también fundando escuelas en muchos lugares del país, la llevan, junto con Juan B. Justo, a ser también precursora de otra cosa que es la medicina preventiva. Iban por los pueblos y formaban lo que se llamaba la salita de primeros auxilios. Ah, fundamental. Fundamental. Antes de eso no había salita de primeros auxilios. No había. Por lo tanto, muchas muertes que se podían evitar con un primer cuidado, en ese caso no ocurría. Llegó a integrar el Consejo de Educación de la Argentina y el gobierno argentino, en 1899, la mandó a Europa a copiar modelos educativos para aplicarlos en la Argentina. Cecilia Grierson, lo digo para que vaya quedándole. Y un último hecho, muy fundamental, es que ese mismo año, en 1899, viaja a Londres y participa en el primer Congreso Internacional Feminista, cosa que luego, cuando viene a la Argentina, en 1909, en víspera del centenario, ella es la presidenta de ese Congreso Internacional. Y qué piden, 1909, qué piden, voto femenino, va a pasar bastante hasta que se pueda cumplir, derechos de la mujer. Y ella hace un estudio que está publicado sobre el Código Civil Argentino y las conclusiones que saca es, a la mujer argentina casada se la trata igual que a un niño. Tiene la misma categoría, el mismo derecho, no puede heredar sus bienes, no puede tener sus ahorros. No se puede creer. Una mujer no podría tener sus ahorros, lo tenía que tener el marido. Y disponer el marido de todo eso. Esto generó que en 1929, por ejemplo, se cambia la legislación. Ella es precursora en estos tres ámbitos. Y fallece en 1934, en Los Cocos, con una prevención muy bajita, no la reconoció en todos los años de trabajo, bastante humildemente, se le hicieron homenajes, pero muy rápidamente pasó a un olvido. Está muy bueno que a hoy la podamos reivindicar. Gracias por traernos esto. Interesantísimo. Creo que los dos nos quedamos uno de los más, como siempre acabamos con Sergio, con ganas de saber mucho más. Tengo que llamar a un corte. Muchísimas gracias, Sergio Novo, por venir. Gracias a ustedes. Recordemos de nuevo. Cecilia Grierzo. Recordemos ese nombre. Y vamos a una tanda. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.